Es que cuando salen para ahí dicen Uy, me he puesto tan nerviosa porque la gente no ha hablado de la maca hasta el final Eso los baby's esto Pero los pequeñitos han dicho No, no he visto a mi mamá ni a mi papá Sí Por favor Un poquito de rollito Me han entendido, ¿no? Porque como estoy diciendo observado Para que no ¿Estamos? No, esperamos Es que no veo nada Yo tampoco veo ni a mi mamá ni a mi papá A ver ¿Me pueden decir Soraya si estamos? ¿A ver, Soraya? Que no soy Soraya A ver, Soraya Soraya no está por aquí ¿Está allí? Uy, qué golpe me daba Disculpe Esto ya está ¿Ella está bien? Sí Ah, que me quito ¿Señor está bien? Ahí yo paraba Ya soy de amor y voté ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 A ver si lo hace, a ver si lo hace, a ver si lo hace ¿Se acordará? ¿No lo ha hecho? ¡Gracias!